Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Y la primera que hace parte del módulo que consiste en el modelado de nuestro personaje. Ya que decidí fragmentar toda esta información de aproximadamente dos horas en pequeños segmentos. Para hacer menos denso el contenido y a su vez puedan acceder a él con mayor comodidad. En esta sección vamos a convertir las curvas de nuestro bosquejo en polígonos. Y así podamos modelar a partir de sus partes. Para lograr este objetivo vamos a aprender a Familiarizarnos y respasar aspectos básicos de interacción como Ingresar y salir de modo edición Cambiar los modos de visualización y los puntos de vista de la escena 3D Revisar los tipos de objetos con los que trabaja Blender a través del menú que permite agregarlos Insertar los objetos en la escena y definir su posición inicial Reconocer los objetos ya sea mediante la interacción de estos o a través de los íconos u opciones de la vista de propiedades Activar el comando para realizar la conversión de datos Conocer los tipos de datos en los que puede transformarse los objetos Reconocer los objetos que permiten realizar la conversión Y finalmente Seleccionar, duplicar y separar un conjunto de vértices conectados Para trabajar con ellos de manera independiente Empecemos Para poder crear nuestro modelo directamente desde el bosquejo Es necesario que los vectores que han sido importados como curvas Sean convertidos en polígonos Pero antes de realizar la conversión Es necesario saber cuáles son los tipos de objetos o datos que maneja Blender Y en qué parte indica esa información que compone al objeto Vamos a abrir otro archivo nuevo en Blender Ya que en este revisaremos de manera aparte Cómo trabajan algunas opciones del programa Bien Recuerde que al tener seleccionado un objeto Se puede pasar de modo objeto a modo edición Y viceversa Ya sea con el menú inferior O mediante tabulador Que se puede alternar el modo sólido y el modo grilla Con el menú vecino O con Z Y que con los números impares del teclado numérico Podemos ubicarnos en distintos puntos de vista Con uno para la vista frontal Con tres para la vista lateral derecha Con siete para la vista superior Y cinco para cambiar la proyección de la vista Ya sea de ortogonal a perspectiva o viceversa También podemos acceder a estas opciones a través del menú View Una vez comprobado todo lo anterior En la escena 3D presione Shift A Así podrá desplegar este menú Encargado de agregar los objetos con los que trabaja Blender Si presta atención Podrá observar que entre las opciones Hay líneas que separan el menú Esto quiere decir que las opciones se encuentran agrupadas Acorde a su funcionalidad Por ejemplo Con la primera sección Podemos agregar geometría en el espacio 3D Mientras que con la segunda Añadimos deformadores de geometría La tercera es para agregar audio en la escena Mientras que con la cuarta Podemos crear objetos encargados de la visualización E iluminación de la escena La quinta es para añadir campos de fuerza que controlan las físicas Y la última sección Es para agregar instancias generadas por los objetos que agrupamos en la escena De la primera sección Encontramos las mallas poligonales Objetos que están compuestos por vértices Bordes Y caras Elementos que permiten deformar la geometría con mayor libertad Haga clic izquierdo al lado del cubo para cambiar de posición la mira Este objeto se conoce realmente como cursor Y la razón de haberlo cambiado de posición Es que una de sus funcionalidades es indicar donde se va a crear un objeto nuevo en la escena Teniendo en cuenta eso Pasemos a conocer las curvas Que son objetos definidos matemáticamente Flender posee de dos tipos Las Bézier Que están compuestas por vértices de control Donde cada uno posee una línea conocida como tangente La cual define la curvatura cuando se manipulan sus puntos también conocidos como manejadores El otro tipo de curva son las NURBS Del acrónimo Non-Uniform Rational Display Líneas racionales no uniformes Que a diferencia de las Bézier Los puntos de control no se encuentran directamente sobre la curva Sino sobre otra línea con una definición más recta Conocida como el vector de nodos El cual determina como los vértices afectan a la curva Luego tenemos a las superficies Estas son una versión 3D de las NURBS Con las cuales se puede crear geometría a través de los parches que se generan También encontramos los metaobjetos Estos consisten en volúmenes 3D constituidos por una función Aparentan un comportamiento líquido al momento de combinarse con objetos del mismo tipo Permitiendo crear formas burbujeantes Finalmente tenemos el texto Con el cual se puede crear una representación 2D o 3D de una cadena de caracteres Ya hemos revisado los tipos de objetos con los que se puede crear geometría 3D Nosotros usaremos la malla poligonal debido a que nos otorga mucha flexibilidad al momento de crear objetos Ahora es momento de ver donde podemos verificar con certeza Que tipos de datos componen al objeto Para ello, extienda la vista de propiedades Y ubíquese en el icono que se encuentra a la derecha de la herramienta azul Al hacer clic en esa parte Encontrará todas las opciones relacionadas al tipo de objeto con el que se está trabajando Si selecciona cada objeto en la escena 3D Podrá notar que el icono y las opciones cambian con cada uno Ya que en esta sección se indica el tipo de dato que compone al objeto Si deseamos cambiar el tipo de dato de algún objeto Debemos seleccionarlo En este caso seleccionaremos todos los objetos Una vez realizada esa operación Debe presionar la combinación ALT-C Para abrir el menú de conversión Como puede notar Blender solo nos permite realizar la conversión a curvas o a malla poligonal En este caso elegimos la opción Mesh from Curve Meta Surf Text Es decir Convertir a malla poligonal Desde los diferentes tipos de datos que hemos revisado con anterioridad Ahora observe que todos los objetos poseen el icono de malla poligonal Excepto la cámara y la luz Ya que solo la función trabaja con geometría 3D Por lo tanto se realizó la conversión sin ningún problema Regrese a la escena principal para verificar el tipo de información que posee nuestro bosquejo Y efectivamente Como se mencionó desde un principio Blender importa los vectores como curvas Por lo tanto vamos a presionar ALT-C en la vista 3D Para convertirlo a malla poligonal Compruebe que el icono de curvas fue reemplazado por el de polígonos Si desea que el objeto vuelva a ser de tipo curva Presione nuevamente ALT-C Y elija Curve from Mesh Text Recuerde que la prueba está en el icono que representa el tipo de dato Aclarada esa información Aplique nuevamente la conversión a polígonos Una vez el bosquejo se ha convertido en polígonos Entramos a modo edición Acerca un poco la vista para visualizar mejor el rostro y el torso del personaje Luego señalamos con el puntero la vista frontal del rostro del personaje Y presionamos L Para seleccionar los vértices que están conectados Realizamos el mismo procedimiento con el cuello y el torso Ya seleccionados Ya seleccionados Presionamos SHIFT-D para duplicarlos Si mueve el ratón Si mueve el ratón podrá ver los objetos duplicados Presione clic derecho para cancelar el movimiento Y dejar a las copias en su posición inicial En caso de haber presionado clic izquierdo Y las copias hayan quedado en otra ubicación Presione CTRL-Z Vamos a separar las partes duplicadas del resto del bosquejo Ya que eso nos va a permitir trabajar de manera más cómoda Para ello presione P Y elija Selection Regrese al modo objeto Luego haga clic derecho en el rostro para seleccionar el duplicado Y entre a modo edición para concluir esta sección En la siguiente sección continuaremos trabajando con el objeto duplicado Donde exploraremos con detalle cómo trabaja la extrusión por revolución Ya que será una de nuestras herramientas fundamentales Para la construcción del personaje Ojalá este pequeño aporte pueda contribuir en algo Agradezco mucho su paciencia Y no dejen de esforzarse para alcanzar sus metas